Me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú, qué voy a hacer, yo no sé pa', qué voy a hacer, yo no sé plus, qué voy a hacer, yo soy perdido, mi corazón, mi corazón, me gusta la moto, me gustas tú, me gusta correr, me gustas tú, me gusta la lluvia, me gustas tú, me gusta volver, me gustas tú.